El libro tiene seis capítulos y el libro trata de demostrar que las premisas con las que el presidente Calderón declara la guerra al narcotráfico el 11 de diciembre del 2006 son falsas. No se pueden sostener y no se pueden sostener a base de la propia información que genera el gobierno. Bueno, primero, el primer capítulo, a partir de las encuestas nacionales de adicciones, incluyendo la última encuesta nacional de adicción que salió hace tres semanas y que nosotros ya teníamos cuando estábamos haciendo el libro, aunque no se había publicado, pues se revela que realmente en México no existe un problema de consumo de drogas. No existe un problema de consumo de drogas en el país. ¿Puede ser el mayor problema del país? No, no existe. En términos de, bueno, hay otros muchos problemas, pero de consumo de drogas, de acuerdo a las encuestas del propio gobierno, no hay un problema, no ha crecido. Es lo que mantiene. No ha crecido, no ha crecido. Somos de los países del mundo con menos consumo. En la encuesta nacional de adicciones somos un país que tiene apenas el 0.4 mexicanos adictos, 450 mil mexicanos de 110 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Nada. Comparado con nosotros mismos, la encuesta de cinco años atrás era 320 mil. Apenas creció 20 mil por año. Nada, absolutamente nada. No es cierto que las drogas estén llegando a las escuelas. La propia encuesta nacional de adicciones revela que no está llegando la droga a las escuelas. Entonces, en razón de los precios, los narcotraficantes ganan muchísimo más vendiendo la droga en los Estados Unidos que vendiéndola en México. Son negociantes, no son imbéciles. Venden donde les pagan mejor. Entonces, sigue siendo México fundamentalmente un país de tráfico. No, no. Este discurso que se hizo por las spots de televisión y que de alguna manera acríticamente la prensa avaló lo que decía el gobierno. No, es cierto. Los datos no dicen absolutamente lo contrario. No hay un problema. No ha crecido. Y la prensa a veces, otra vez, no estudia, no compara con lo que ocurre en otros países y da por hecho que somos un país con una violencia increíble. No, pues no. Respecto a los otros países del mundo, no. Ni respecto a nuestra historia anterior, ni respecto comparado con otros países del mundo. Pero por ahorita, ¿cómo andamos en este país? Bueno, pues ha subido un poquito. Ahora le añadimos a los, digamos, a los normales de crimen doloso. Insisto, crimen doloso es de muchas maneras. No te matan en la calle para robarte, etc. Pues ahora, andamos cerca de 16. Todo va a dar bajísimo respecto a esos países, pero a partir de la estrategia del gobierno se aumentó, que son estos más o menos 6 mil nuevos que ocurren ahora producto de la estrategia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud propone que menos, estás muy bien con menos de 4 por 100 mil habitantes. Estamos muy por arriba de los promedios que recomienda la Organización Mundial, pero muy por abajo de lo que ocurre en otros países, ¿no? Otra razón que damos a ver es de locos que mientras los americanos van en el proceso de legalización de las drogas, de penalización, en 15 estados de los Estados Unidos ya es legal. Hace tres semanas el presidente Obama firmó un decreto por el cual ya la persecución de la marihuana y de hojas blandas ya no es delito federal. Se lo deja a cada uno de los estados que haga lo que le dé la gana. Es de locos que en Tijuana estemos dando esta guerra y en Los Ángeles, el día de hoy en Los Ángeles, hay mil puestos donde se puede vender de manera legal la marihuana. Hay más puestos de venta legal de marihuana en Los Ángeles que escuelas públicas. Y reconocido por las autoridades californianas, que es uno de los estados que tiene legalizado el uso de drogas con una pequeña... En el caso de la marihuana lo puedes comprar, pero incluso drogas duras con una pequeña... con una carta médica, entonces puedes comprarlas. Y todo el mundo sabe que esas cartas son muy fáciles porque entre otras cosas, en la tipificación de las enfermedades por las que puedes pedir a un médico que te otorgue no una receta, sino una carta, es que estás deprimido o que te duele algo. Estoy muy deprimido y me duele todo, entonces con una enorme facilidad. Entonces van en otra lógica, ellos van resolviendo el problema con un problema de salud pública, en un problema de seguridad pública. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a contrapelo de lo que los americanos hacen? Aprendamos algo de los americanos, porque los carteles mexicanos, los americanos reconocen que en las 250 ciudades más importantes de los Estados Unidos, quien tiene el control de la venta son los carteles mexicanos. ¿Y por qué ahí no hay estos niveles de violencia? ¿Por qué? Porque se asume como un problema social, que siempre va a haber alguien que consume y alguien que compra, como siempre va a haber prostitución, como siempre va a haber alcohol y como siempre va a haber tabaco. Hay que ponerle reglas, hay que acotar, pero no erradicar, eso no se puede socialmente, no puedes erradicar la prostitución, no puedes erradicar el alcohol, no puedes erradicar el trabajo, no puedes erradicar el consumo de las drogas. Que asumas la realidad de que hay quien compra y quien vende, y nada más que reduzcas lo que internacionalmente se llama los daños colaterales de ese ejercicio de que alguien compra y alguien vende. ¿Cuáles son los? Violencia y corrupción. Entonces, ¿qué hacen los países como Alemania, como Italia, como Francia, como Holanda, como España, como Suecia, Dinamarca, los Estados Unidos, Canadá? Lo que hacen es que asumen que hay venta, asumen que alguien compra, tú sabes en Nueva York en dónde puede comprar, todo el mundo sabe, y todo el mundo sabe dónde puede comprar en Chicago, y todo el mundo sabe dónde puede comprar en Los Ángeles, y todo el mundo sabe dónde puede comprar en Berlín, y todo el mundo sabe dónde puede comprar en París, y todo el mundo sabe dónde puede comprar en Amsterdam. Bueno, ¿qué no hay, qué controla? ¿Qué sí controla el Estado? Violencia y corrupción. O sea, los que se llaman los efectos colaterales. Eso sí, sí. Yo, tú vende ahí, porque ese es tu negocio, pero tú no puedes usar de la violencia. Y si usas la violencia voy por ti, te encarcelo, pero no atacas el negocio. Porque tú asumes que es un problema social que hay que administrar. Como se administra la prostitución, insisto, el tabaco, el alcohol. La segunda, reducir al máximo los daños. Este es, ¿cómo aquel que consume, cómo aquel que tiene el problema de la adicción, cómo que el Estado se hace cargo y trata de prevenir y trata de hacer campañas y trata de mantener centros de salud en más alto nivel para enfrentar ese problema y trata de orientar a través de las escuelas a los chicos y a las chicas de que no, ¿por qué no deben de consumir? Etcétera. Eso es otra parte. Eso es otra parte. La tercera parte es la creación de una policía nacional. No pueden, ¿cuándo? Con todo el respeto que merezca cualquiera de los municipios de Baja California, pero cualquiera de los municipios de México, Tinguindí, Michoacán, ¿cuándo la policía municipal de Tinguindí, Michoacán, va a poder enfrentar al crimen organizado? Nunca. Sí, pues lo que se está dando aquí también en Tijuana, ¿no?, de que están acabando con los policías. Nunca, no lo puede. Entonces, si tuviéramos, hoy en el país existen 450 mil policías municipales y solo 20 mil federales. O sea, tendríamos que ser una policía nacional única, como lo tiene en Chile, como lo tiene España, como lo tienen otros muchos países. Para enfrentar ese problema de manera organizada, contundente, profesional, como una estructura única.